¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Apuestas Perras con su anfitrión y amigo de siempre, Mickey y Rocket. Lunes 19 de febrero, 10.50 de la mañana, amigos. Y hoy es un gran día, amigos, para los que van a empezar a ver esto. Voy a empezar a hacer a partir de hoy, después de este video, que como siempre, y ahora sí, vamos a ponerle un 90% oficial de que trataré. He estado hablando muchas cosas para poder estar constantemente con ustedes, porque entiendo, amigos, que la constancia, el estar aquí, pues, como se debe de hacer, ¿no? Si estás haciendo esto, pues es porque mucha gente se pierde por ahí, que a veces sí, a veces no, y lo cual, no ofrezco una disculpa como tal. ¿Por qué lo digo así, amigos? Porque realmente esto es gratuito. Es en YouTube y es simplemente para, pues, apoyar y promocionarme, ¿verdad?, de lo que hacemos. Pero creo que los resultados ya están bien hechos. Y también, ¿por qué no, amigos? Porque me enfoco mucho y desgraciadamente decidí ya hace tiempo hacer esto, pues, prácticamente solo por el momento, que siempre estoy abierto a la posibilidad de ayudas o de ayuda externa, amigos, pero no he encontrado a las personas o a la persona adecuada, ya que esto es delicado y, bueno, hay muchos factores que ya hablaré de ellos. Una de las partes que vamos en, que vamos, o que voy a involucrar o que voy a tomar acción es darles, amigos, a partir, acabando este video, acabándolo y terminándolo de subir, voy a empezar a hacer una serie de videos que ya lo había hecho nuevamente también, inconsistentemente, sobre consejos de apuestas deportivas, porque encuentro definitivamente que ahí está el gran problema de por qué la gente no gana dinero en las apuestas. A través de todo este tiempo que lo he estado donde ya han habido muchísimas personas, no voy a decir si miles, cientos, docenas, pónganle un número que ustedes quieran, de personas que han pasado en la comunidad, siempre han hecho el 90%, vamos a ponerlo así, hay un gran porcentaje, un 70, 60% o más, de personas que creen que saben qué es el apuesta, cómo es, y en realidad lo único que quieren es ganar todos los días, y aquí rompo la primera noticia, ya me estoy yendo con el tema de esto, es imposible, amigos, hay gente que dos o tres días malos y ya eres de lo peor, por eso les digo que no compren un día o dos días, no sirve de nada, amigos, y esos tres días la persona le fue mal, que todos, no hay ningún handicaper que lo haga de manera profesional, también hay que, también voy a hablar de eso, cómo saber quién es realmente una persona seria en esto y quién no, ya veo videos, pero para no prolongar esto, amigos, hay muchos errores que la gente comete o cometemos, porque al día de hoy yo sigo todavía aprendiendo y todavía me sorprende todo lo que yo creía que sabía y que no sabía, o lo que creía que estaba bien y estaba mal, o lo que creía que estaba mal, que estaba bien, al día de hoy, porque, amigos, por trabajar de manera seria, involucrarme con gente que sabe más que yo, así de sencillo, amigos, gente que sí gana dinero, por eso les he dicho que esto es un negocio, amigos, y hay que empezar a cambiar eso de, por diversión y todo eso, amigos, eso está bien, pero la gente que quiere vivir de esto, o que quiere, no hay mejor diversión que ganar dinero de estos, y yo creo que, para ser honestos, todo eso de que por diversión, amigos, si se enojan cuando pierden una apuesta, o sea, no, entonces, hay dos caminos, sí, la gente seria, que quiera tomar esto de manera seria, que hay que aprender, que hay que hacer las cosas de manera diferente a lo que ustedes creen, y la gente que realmente, pues, lo cual es la mayoría de la gente, entonces, habiendo dicho eso, ya haré una serie de videos aprendiendo, yo no sé si le ponga la academia de Mickey Cowboy, que no sé qué título, pero yo los invito a que lo vean, van a ser gratuitos, y es más que nada el enfoque va a ser para aprender a postar, más allá de los picks, que ahí este, Mickey, a mí no me, pásame el pick ganador, lo demás no me importa, o la que la gente quiere es, y esto es parte de las molestias, pues, lo repetitivo, o las cuestiones que creo que todo mundo hace para promocionar un negocio, pero como siempre, amigos, hay gente que sí lo quiere ver de manera seria de negocio, y hay gente que viven en un mundo de fantasía, donde, dame el pick ganador, y ya, y aparte quieren ese, y quieren ganar todos los días, suerte con eso, amigos, nuevamente lo decía antes, ya no lo voy a decir, pero sí ofrezco mil, diez mil dólares, si hay alguien que les dé picks constantes, todos los días, sin ganar, y sobre todo sus parles, que ese va a ser yo creo que mi primer video de por qué evitar hacer parles, ya lo hablaré, sé que eso también hay molestia, pero les daré las razones, los cuales no lo digo yo, sino lo dice la mayoría de la gente profesional que se dedica a esto. Habiendo dicho todo esto, amigos, hoy también no cambié esto, porque me propuse hoy hacer este tipo de videos, y quiero hablar primeramente, amigos, antes de entrar en los pronósticos, sobre la comunidad que tengo ahí, gratuita, que se llama Comunidad Apuestas Perras, es en Telegram, la liga para que te ingreses está aquí abajo, tenía dos grupos, porque yo los que les pedí a los grupos es que me apoyaran, pues, con sus comentarios, con un like, pero sé, amigos, que ni modo, así es, así es la cuestión latina, ni siquiera eso, cuando les doy picks ganadores, no hay esa cultura de agradecimiento, y bueno, como les digo, amigos, la verdad, y nada, pero también digo, basado en estos, quiero que quiero que se entienda esto para que vean lo curioso que es, y esto también lo hago en los videos, amigos, y sé que esto parece que les puede causar una molestia, insisto, entre más lo digo, siento que más lo hacen, así es, así tenemos algunas personas, no todas, ese tipo de mentalidad, y yo, por eso les va como les va en la vida, porque somos a veces, no somos a veces agradecidos, o somos, hay envidias, hay un tipo de cosas, hay que, pues, así, así es, y eso no se va a poder cambiar, ni yo, ni nadie en el mundo, pero para las pocas personas, o muchas personas que haya que entiendan que esto es un juego de ganar, ganar, vamos a seguir tratando de hacer las cosas de la mejor manera posible, empezando por uno mismo, y eso es lo que yo voy a hacer, algunas cosas, yo voy a hacer como soy, incluyendo esto, que es hablar mucho y decir cosas, pero siempre hay algunas personas que no, entonces no pude cambiar los tickets, hemos tenido un gran fin de semana, no hubo, estuvo, está, bueno, estuvo el, 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 qué tal para Demian Lillard, el MVP, jugaron los últimos cinco minutos, fue un básquetbol real, lo demás sigue siendo un circo en todas las, en todas las disciplinas de deportes, en la NFL, que ya de plano, sí, eso ya ni, ni es, es hasta grosero ver en la NFL, el juego de estrellas, el hockey también, bien, por ahí lo único que pues todavía queda un poquito es, a mi parecer, es el béisbol, pero ya el básquetbol también, pues es puro circo, más de trescientos cincuenta puntos, y en fin, es, 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 pues es un espectáculo a final de cuentas, pero bueno, estamos el fin, el fin de semana con el juego de estrellas de la NBA, esta temporada dos mil veintitrés, ya estamos retomando que ya hablaremos del 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 hockey, que hemos estado muy bien, y el básquetbol colegial, entonces, en el básquetbol colegial tuvimos muy buenos resultados este fin de semana, hoy les voy a dar algunos picks por ahí, pero vamos a, voy a hablar antes que nada de esto, amigos, de la comunidad de puestas perras gratuita, como pueden ver ahí, son ochenta suscriptores, así que están ahí ochenta suscriptores, donde, sí, en realidad, yo ya no había estado poniendo contenido ahí por varias razones, porque una, sí me sentía un poquito, pues este, vamos a decirlo, desilusionado, de que tanta, que les daba, y les daba, y les daba picks, y ni siquiera un comentario en los videos de YouTube, o un poquito del apoyo, como les digo, entre más lo digo, sé que menos ese tipo de personas que tienen ese tipo de mentalidad, menos lo van a hacer, y esta no va a ser la excepción, pero bueno, no quieren recibir que les estaba dando muy buenos picks gratuitos, ni por un agradecimiento, entonces decidí hacer otra comunidad donde me hablaban, y todo esto, lo cual también no tuve mucho continuidad, saben que, amigos, el que lo quiera aprovechar bien, y el que no, no, es una lástima para mí, amigos, que se inscriban, porque se inscriben, y luego no los ven, y esto, este video va a ser la prueba de todo esto, como pueden ver ahí en ese, en ese, es en Telegram, les vuelvo a decir, para los que quieran, ahí está, y va a estar ahí, vámonos a decirles algunos días, pero vámonos con la realidad, los hechos, son 80 suscriptores, donde les mandaba siempre los tickets ganadores de lo que estábamos ganando en la comunidad de Spremium, pero aquí vamos a empezar con lo que pasó hace un par de semanas, con lo de SuperSol, hay análisis de SuperSol en YouTube, un video que hice, que por cierto, en ese video les explico que, lo que les dije, los que yo les decía, todo el dinero estaba entrando con Kansas City, y yo les decía, si creen en las conspiraciones de que están arreglados los juegos, por lo menos lo que varios sitios, y se los enseñé en ese video, arrojaban los resultados, es que todo el dinero, y había mucha, el evento deportivo que más se apostó de toda la historia, por ahí estuvo, imagínense la cantidad de billones de dólares que yo creo que entraron en el Super Bowl pasado, a favor de Kansas City, y yo les dije, si creen en las conspiraciones y que Las Vegas todo arregla, vayan con San Francisco, y cuál pasó amigos, ganó Kansas City, ya más evidente que eso, que esas cosas se arreglan, se los enseñé, todo el dinero estaba entrando a favor de Kansas City, porque obviamente tenían puntos, que lo debió de haber, o lo pudo haber ganado Kansas City, sin duda, no sé qué les pasó acá a San Francisco, no que no hayamos ido nosotros con San Francisco, de hecho ahorita les enseñó lo que yo les di en la cuenta, la cual ganamos fácil, pero les vuelvo a decir, San Francisco que estaba dominando muy bien el juego terrestre, abandonaron todo eso en la segunda mitad, ahora a diferencia de Kansas City, que siempre se caían en la segunda mitad, ahora San Francisco fue el que se cayó, y bueno, sacaron el juego, porque iban dominando San Francisco, pero aquí haya sido, eso es lo que me gusta todavía, que pues para todos los conspiracionistas que los juegos se arreglan y todo esto, pues si se hubiera arreglado el juego, ¿saben cuánto dinero perdió Las Vegas? Muchísimo amigos, y el Super Bowl amigos, entonces yo se los dije en el video, si creen que esto está arreglado, vayan con San Francisco, ¿sí? Porque todo el dinero está andando con Kansas City, entonces yo les digo, Las Vegas perdió muchísimo dinero en el Super Bowl, entonces ese fue el análisis que le di, pero aquí nuevamente quiero que vean, y ahí está muy claro, 53 personas de las 80 alcanzaron a ver eso, y luego estuvieron ahí unas apuestas que les puse por ahí, unos regalitos, pero hay algo interesante, ahí está lo de George Kittle que se dio también, fácil, San Francisco, todo el sac, menos de dos y medio, equipo que hizo el primer sac, que fue San Francisco, no fue Kansas City, esas no se dio, pero aquí amigos, esto fue gratuito, y esto es para que, pero deciden, mucha gente se suscriben, y ya no quieren ver porque dicen, para qué, si nada más no los, y sí, lo hice intencionalmente, amigos, porque no, no recibía ningún apoyo, pero les vuelvo a decir, amigos, pero pues yo decía, alguna vez, y siempre les había estado manado, pero esto es para que amaren la navaja, y hagan algunos, lo que le llamo yo el berrinche, porque dentro de las apuestas que les di gratuitamente, antes de que empezara el Super Bowl, puse esa jugada la cal quiero analizar, sí, más cuatrocientos setenta y cinco, en una sola apuesta, habrá anotación en la última jugada del partido, entre San Francisco y Kansas City, y ahí les puse alta atención, sesenta y nueve personas lo vieron, pero saben qué, esas sesenta y nueve no fueron sesenta y nueve antes del partido, lo vieron después del partido, creo que a la a la hora todavía lo revisé, antes de que empezara el partido, minutos antes revisé, quería ver de esas ochenta personas cuántos, eran como treinta personas, amigos, lo cual dejaron ir un apuesta de más cuatrocientos setenta y cinco, ahorita ya está en sesenta y nueve, porque igual pasen los videos, mucha, yo no sé si vienen a criticarme, o a ver si en qué fallé, lo cual nunca les ha dado resultado, porque no hay mucho, pero no entiendo la lógica, no entiendo el sentido, pues si ya pasó, ya para qué lo veo, y lo que es peor, amigos, luego lo, hijo, no lo vi, más cuatrocientos setenta y cinco, y qué creen, se dio, este es un poquito de análisis, habrá anotación en la última jugada del partido, y si ustedes recuerdan, amigos, ahorita les enseño por ahí el ticket ganador, déjenme ver si por ahí está, ahí está, amigos, esa es la que, déjenme, aquí la voy a subrayar con el mouse, ahí está, si es esta, si es esta, es esta, es esta, esta que está aquí arriba, que se dio, sí, ahí está, dice que sí, habrá anotación, y sí, fue ganadora, se estarán preguntando, pero no hubo anotación en la última jugada, claro que sí, yo no sé, amigos, por eso les voy a decir, está un poquito duro, el chiste es que se pagó, porque la última jugada, porque recuerden que hicieron el gol de campo para irse a tiempo extra, y luego todavía tuvo una posición el otro equipo, pero se hincaron, no fue una jugada, amigos, entonces, no se dio, porque la última jugada no fue, no fue anotación, sí, porque la rodilla en la tierra, para ya terminarse los segundos que quedaban, no se considera jugada, sea como sea, lo consideren jugada o no jugada, en las casas de apuestas, sí la pagaron, porque la última, realmente una jugada, la otra no es una jugada, se anotaron, y era más 475, entonces, toda la gente que está ahí, ahorita, y si están viendo este video, va a decir, híjole, yo no lo vi, estoy inscrito, y así pasa aquí, también en los cuestiones de video, se inscriben, una vez lo ven, y luego, y doy pican a dólares, y al día siguiente no lo ven, los misterios de la vida, si supuestamente están así, pero eso ya es decisión de ustedes, amigos, estoy tratando de ser cool, tranquilo, y decirles las realidades, entonces, ahí dejaron ir una apuesta que les regalé, de más 460, entre otras, ahí está todo lo que ganamos en el Super Bowl, esto fue hace algunos días, como les voy a repetir, lunes 19, el lunes 15, di los Flyers, sí, que por cierto, lo tenían ganado, y los que estaban en la comunidad y estuvieron atentos, jugaron contra los Maple Leafs, nos dieron chance de recuperar, que es de las cosas que hay que aprender para apostar, cuándo retirar, si es que están monitoreando los juegos en vivo, que al final perdieron, pero vamos a suponer lo que sea, les digo, ahí ya casi pagaba todo el dinero, al final le dieron la vuelta a Maple Leafs, perdieron los Flyers, entonces, ahí ya bajamos a 40 personas, al día de hoy, al momento que ahí están, que lo estoy viendo, ok, vamos a suponer que la falle, les digo, sí se ganó, porque iban ganando casi todo el partido, y como saben, las apuestas y esas cosas que hay que aprender, estar atentos y ver esto de manera seria, esto fue antier, amigos, antier, el 17, estamos a 19, donde les di los Chicago Blackhawks, más 165, más 165, otra vez, gratuito, y obviamente, esto, este lo vieron, 31 personas, 31 personas, menos que, y eso, también nuevamente, han habido más vistas después del partido, que a la hora del partido, las personas que sí están, de las 80, no entiendo para qué, es que a mí que no mandas constantemente los picks, y eso es lo que exigen, pero no, 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 a veces, no dan un like, no dan un comentario, entonces, yo siento ahí donde está, un poquito, pues, lo que considero injusto, porque les doy esos picks, pero bueno, ustedes hagan lo que ustedes quieran, yo les digo cómo es, y por qué también uno hace esto también de manera así, tan seria, a mi comunidad de paga, amigos, que ahí están, los teléfonos de WhatsApp, ese nada más es de WhatsApp, o correo, si quieren entrar a la comunidad, insisto, que soy el único latino que todavía tengo el privilegio de estar en esa comunidad, Diamond Club, Arizona, Tokio, Nueva York, Londres, y está expandiéndose, es la, de veras que es, y soy el único latino, que está en el único latino, ¿por qué lo digo así? Porque hacemos las juntas, amigos, porque hacemos las juntas de los miembros que vemos ahí, y conozco a todos, porque son visualmente, es uno de los requisitos, dar la cara, que esa es otra cosa que ustedes deberían de checar, que seamos auténticos, que seamos nosotros, y esa comunidad, que es la más importante de apuestas en el mundo, amigos, son gente especialista, que lleva promedio de 15 años en el mundo de las apuestas, y hay gente que lleva hasta 40 años en esto, de esa comunidad, insisto, es gente que sabe, es gente experta, es gente que sabe de números, es gente que trata esto como negocio, como si fuera la casa de, la, la bolsa de valores, y invierten su dinero para ganar como si fuera, o avíjense que es un deporte, sino mover su dinero y ganar dinero, eso se trata esto, amigos. Entonces, se dio esa apuesta, más 165, ganaron los Black Hawks a, a los senadores, y bueno, ahí pasen a cobrar de nada, y nuevamente, amigos, como pueden ver ahí, pues las cifras bajan, ¿verdad? Y esto, ahí es, ahí, ahí termina lo de hace dos días, que di gratuitamente, y esto ojalá lo vean estas personas para que, que, que estén ahí. Habiendo dicho todo esto, amigos, ya esto va para 20 minutos de, del video, y ya sé que, es lo que les digo, a mí que me importa, ustedes deben, bueno, es necesario que yo lo diga, pero siempre hay personas que le van a poner atención, y que ojalá así sea, empiecen, pues, a cambiar esa mentalidad de que, oye, pues, si Mickey, o apuestas, perras, pues, un intercambio, un comentario, pero, al final de cuentas, amigos, yo ya no me voy a descartar, siempre llegará a las personas que tienen que llegar, siempre, siempre van a llegar a las personas que tienen que llegar, la, como, este año en la NFL fue brutal, amigos, fue una de las mejores, eh, temporadas que he tenido en ganancias, eh, de, de toda la temporada, amigos, de hace hace muchos años, cuando los años anteriores no había estado como yo había pensado, pero normalmente regresé a ser, pues, el papá de los pollitos, amigos, y no nada más en la NFL, amigos, está el básquetbol, el béisbol, el hockey, etcétera, 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 entonces, les hago la invitación, amigos, que si quieren unirse, ahí está, es ya la única, y ustedes saben, si quieren corroborar, esto es en caso de que yo, o les dé algo extra, porque sí, mi intención es hacer videos más constantes, y nada, amigos, entonces, ahí está, vámonos por acá, y vámonos a, vamos a hablar un poquito de hockey, amigos, perdón, vamos a empezar con el básquetbol para darles algo, hay, el fin de semana estuvo muy bien, ya, ya verán los tickets por ahí, eh, vamos a hablar de algunos partidos que les, que me gustaría que viéramos aquí juntos, y empezando por este de, de, eh, PB contra, que es, bueno, vamos a, aquí está, es Screw Review AM, contra Grambling, ok, está menos uno y medio, por aquí debe de andar este juego son muchísimos juegos, aquí está está menos uno, menos uno y medio ahí vamos a ir muy rápido con los juegos, el récord de de Grambling es 12-13 4-8 en visita against the spread 11-11 en los últimos 10 partidos 8-2 por parte de Preview están su récord de 10-15-5-3 en casa against the spread 9-14 en los últimos 10 han ganado 5-5 amigos aquí nos vamos a quedar con el menos uno de Preview en ese partido de Básquetbol Colegial de Texas AM Corpus Texas AM Corpus hay un juego muy bien, saben que vámonos a ese juego porque este video ya se va a hacer muy largo mi intención no era explicarles si se van a unir a la comunidad gratuita pues ya saben amigos si no me quieren dejar el comentario o hay un like o lo que sea por lo menos chéquenle y esto les da para todo lo que les ha dado y que se inscribieron y dejaron ir dinero amigos igual de la misma manera que cuando hago videos porque de repente tienen más visitas en esos visitas de un video que les dio uno ganador cuando vuelvo a hacer otro video amigos hay menos visitas y yo digo pues si ya vieron que si les dio uno ganador yo eso lo que haría pues voy a ver a ver que dio pero insisto hay de todo aquí no sé cuáles son las intenciones a veces de las personas les repito el mundo de las apuestas deportivas no es para todos amigos desgraciadamente no es ya estaré haciendo esta serie de videos de tips para apostadores consejos para apuestas y esperando que que los tomen en cuenta que sé que mucha gente a mí no me quieras enseñar a mí pásame el pi ganador y lo demás no me importa y ahí 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 está el problema que creen que saben y no saben pero ya estarán viendo y los que lo quieran bien bienvenidos si los quieran dejar un comentario lo pueden hacer y los que quieran dejar un like también si no yo seguiré enfocándome a lo que me ha estado de resultado ya durante muchos años este partido de 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 este de por ejemplo este me gusta mucho Iowa State en contra de Houston amigos este va a ser uno de los mejores partidos de hoy están el récord de Iowa State es 25-4-3 de visita against spread 17-7-5-2 de visita los últimos 10 partidos han ganado ocho de ocho dos en los últimos 10 y a against spread van ocho dos amigos por parte de Houston van veintidós tres amigos uno de los mejores equipos del básquetbol colegial catorce cero en casa van invictos en casa against spread doce doce y en los últimos 10 partidos ocho dos donde against spread cuatro seis aquí el problema amigos que estaba viendo este juego y a ver si lo encuentro aquí está espero que se esté viendo en la pantalla déjenme checar por aquí déjenme checarle por aquí para darles esa información hay muchos partidos que me gustan pero insisto esto ya se está viendo muy largo ahí está amigos está ocho estaba en nueve y medio está en ocho y medio más ocho y medio de Iowa State no sé por qué están dando puntos en ciertos Houston van invictos en casa pero contra un equipo que tiene el récord similar y que juegan muy bien y también de visita han sido buenos ocho y medio nueve y medio me parecen muchos amigos cuando estaba en nueve y medio que fue la que le di a mi comunidad ya bueno ahí quedó amigos entonces ahí me gusta Iowa State con los ocho y medio nueve y medio amigos y no duden que por ahí puedan dar una sorpresa insisto Houston está muy bien pero ahí está ese partido también me gusta y va a ser muy buen partido el otro partido que tenía por aquí ya nada más se los voy a dar así está el de Texas Corpus Texas AM Corpus menos once Mississippi Valley más quince y medio y bueno esos son los que más o menos tengo para darles de esta cartelera ahora vámonos a la a la NHL dónde está la NHL aquí vámonos a la NHL para darles vamos a ir a un repaso muy breve también de la del hockey y ahí está amigos les vuelvo a repetir amigos para los que están viendo aquí y que no tuvieron la oportunidad dónde está de la de la comunidad de la comunidad donde les di les he dado estado dando la comunidad de Telegram la liga está aquí abajo de este video busquen la comunidad gratuita de Telegram inscríbanse porque hace dos días les di esa de Black Hawks como ya lo dije al inicio de este video con cuál se ganó más ciento sesenta y cinco en el hockey en el hockey y bueno esa gran apuesta que les puse aquí de si habrá anotación más cuatrocientos setenta y cinco en la última jugada del Super Bowl la cual también pero insisto si se van a inscribir pues por lo menos chequenlo constantemente no les quita más que un ratito pero como les digo hagan lo que ustedes consideren habiendo dicho todo esto sigamos ahí con con los picks del día de hoy y empezando por los vamos a ir los los patos y búfalo amigos el récord de los patos diecinueve treinta y tres bastante malos veinticuatro veintiséis por ahí búfalo pero han estado pero los patos no sé amigos este este lo debería de ganar búfalo pero no insisto recuerden amigos el hockey el hockey si vas es un deporte que hay que a veces ir como se los di la otra vez les puse los Chicago Black más ciento sesenta y cinco y se ganaron lo que les quiero decir que aquí el underdog o sea el no favorito que paga obviamente mucho mejor tiene muchas posibilidades todos los días de ganar todos los días hay que buscarle la manera de dónde no sé si los patos pero no me sorprendería que pudieran hacerlo sobre todo con el más uno y medio amigos está más uno y medio perdón más uno y medio está menos ciento cuarenta y dos no está mal amigos Toronto y el San Luis Blues aquí también podría ganar el San Luis Blues bueno vámonos aquí con los equipos así al ojo de buen cubero sin darles más de récords ni nada insisto estos partidos por ejemplo el de San Luis están veintinueve veintitrés muy y uno está veintinueve dieciséis pero bueno amigos aquí este miren las estrellas que estaba viendo las estrellas amigos van treinta y cuatro catorce muy similar a los Boston Bruins pero lo que he estado notando es que y eso que es mi equipo favorito de 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 hockey verdad de visita juegan están metiendo muchos goles por ejemplo me gusta el más de tres y medio creo que son goles me gusta por ahí podría ser aunque es pues tempranero este este y los los juegos que se juegan tan temprano luego no hay muchos goles pero se están metiendo muchos goles amigos están muy parejos pero a mí Dallas no me termina de convencer a pesar de su récord a pesar de que sé que están jugando muy bien y por otro lado los Boston Bruins se han venido cayendo un poquito amigos pero en casa amigos no sé hay una parte de que deberían de ganar los los pero vamos otra vez podrían ganar ahí los Bruins aunque están favoritos los Stars luego están los Maple Leaf San Luis Blues amigos esta es una buena oportunidad de que San Luis Blues los San Luis Blues pueda ganar este partido contra el Maple Leaf sobre todo en casa amigos más 130 yo les digo amigos aquí no están es buscar el hockey tiene algo muy peculiar que lo enseño en mi comunidad que es entender y sé que es un deporte que a lo mejor es que yo no lo veo amigos es dinero por eso les vuelvo a repetir esto se tiene que ver de manera y no es necesariamente estar buscando el fútbol soccer que en mi humilde opinión es de los peores deportes para apostar por el simple hecho de que tienes tres posibilidades ya saben el empate entonces ya dividir tus probabilidades en un 50% a un 33 pero ya sé que eso puede ofender a las personas yo les digo yo veo hoy una me puede gustar mucho está bien lo veo podría apostar ahí con mis compañeros mis amigos mi familia pero para tomar esto en serio no es rentable el fútbol soccer discúlpenme que se los diga mi hijos si quieres tirar tiros de esquina y todo eso pero ya no me voy a desviar a mí ahí entonces insisto simplemente por el hecho de que tienen empate pierdes probabilidades de poder ganar entonces me voy a quedar ahí con el San Luis Blues más 133 los Canucks que es uno de los mejores equipos también ahorita en la NHL de visita contra el Wild también me gusta el Wild ahí podría ganar el Wild amigos más 110 en casa los Wings y el Kraken amigos el Kraken que está jugando muy bien en casa aquí si veo un poco complicado que le ganen al Kraken yo me quedaría atentamente con el Kraken pero no me extrañaría que ganaran el Red Wings tampoco amigos Oilers y Coyotes este es un caso muy peculiar amigos que vamos a analizar aquí porque fíjense me voy a ir a esa esa donde está los Oilers amigos o el récord de los Oilers la línea abrió en seis coles y medio y está igual está en 226 o 220 muy similar los Oilers su récord es de 32 18 1 against spread de visita 15 12 y en los últimos 10 partidos amigos el Puck Line está en 26 25 12 15 7 3 en los últimos 10 partidos 7 ganados 3 perdidos 4 6 el Over y Under por parte de los Coyotes son 23 27 o sea es una marca perdedora que llevan hasta el momento los Coyotes pero en casa amigos van 15 12 es decir sus últimos 10 partidos se han caído horriblemente han ganado solo un partido amigos en los últimos 10 partidos en los Coyotes pero en casa amigos ese equipo era muy productivo para ganar dinero aunque es un mal equipo pero en casa le podían ganar al mejor aquí está pasando esto la cuestión es que los Coyotes insisto en los últimos 10 partidos solo han ganado uno de tal manera amigos híjole podrían regresar esos Coyotes a sacar un partido yo la verdad este le insisto este partido que este partido este equipo que no se le pone mucha función no sé habría que ver pero la lógica nos da que Oilers menos uno y medio sobre todo que es la segunda parte de la temporada de Hockeys cuando ya ya no pueden desperdiciar tantos juegos o echarlos sin tomar importancia yo creo que pero insisto los Coyotes en casa le estaban le estaban ganando partidos a cualquier equipo entonces ese está interesante aquí hay otro ese de Calgary Winnipeg Winnipeg amigos este es algo que Winnipeg el récord es de 33-14 cuando el Calgary 25-25 amigos los últimos 10 partidos han ganado 5-4 y Calgary 4-6 miren aquí yo veo una tendencia que los Jets están volviendo a jugar los Winnipeg Jets están volviendo para arriba y Calgary siempre ha estado muy consistente pero tengo un feeling y me voy a arriesgar aquí tengo un feeling de que Calgary puede ganar este juego amigos en casa si aquí si los Hurricanes en casa creo que si pueden ganar con el hasta con el menos uno y medio y por otro lado los Senadores y el Lightning amigos ese está interesante también pero también amigos también podrían ganar los Senadores amigos así es de que ahí está yo solo el único consejo que les doy amigos que no jueguen esto a ganar jueguen esto a ganar yo les digo si soy una opción para ustedes que no soy solo sino estoy en una comunidad con los mejores apostadores del mundo siendo yo el único latino pues ahí están ahí estarán mis resultados ahí está la comunidad amigos esperen mis videos que voy a hacer para tips de apuestas vean los amigos quizás no hable de apuestas o sea de darles un pic pero créanme el conocimiento amigos el saber el entender las apuestas es la clave entre ganar y perder por desgracia la gente no quiere entender esa parte ellos piensan a mí dame el pic ganador y ya en teoría así se debería decir así de sencillo pero hay muchas cuándo apostar en vivo cuándo retirar cuándo hacer medios tiempos cuándo apostar a proposiciones cuándo hacer un parley y cuándo no todo eso ya lo hablaremos más adelante espero que este video les haya servido amigos aquí estaré tratar de estarles contento yo soy Mickey y Rocket por allá Mickey Rocket de Apuestas Perras nos vemos el día un parley de Apuestas Perras